La sociedad sabe de estos grupos de motociclistas que en realidad no habría inconveniente que se junten o uno entiende por ahí de pasar un rato a menos, divertido. El tema es que empiezan a hacer una serie de maniobras que son de alto riesgo para ellos y también para terceros que no tienen nada que ver o que se ven involucrados. Inclusive en algunos casos han llegado a hacerlos como burla al costado de los móviles policiales y demás. Entonces bueno, entraron este fin de semana numerosos llamados al sistema de emergencia 9-1-1 dando cuenta de estos grupos de motociclistas que se estaban desplazando en varias zonas de la ciudad. Motivo por el cual el personal policial de la Vial, estaba en ese caso el director de seguridad vial, el comisario mayor de Arte que coordinó con gente del DSU, de la motorizada, de las unidades especiales y también con el director de la regional número 10 y se hizo un operativo al respecto que consistió en un cierre de 17 motocicletas en total y que bueno, luego del cierre de esta motocicleta que tuvieron al resguardo del personal policial, que fueron identificados, contratadas las documentaciones y demás, se dio intervención también a Movilidad Ciudadana, Dirección de Tránsito Municipal, a efecto de que labre las infracciones correspondientes y el traslado al cancho municipal de todos los involucrados.